Consigue saber a mí Modificador, menos coste para anexionar al DEAS Y luego si no pago la cofradía Gano 3 activos de desarrollo Que de momento tengo 3 ya Y redujo la presión que tampoco tengo mucho Lo que puedo hacer es intentar hacer uno de estos pasando completamente de esto O dejarlo para el final en el objetivo secundario Y este es lo mismo, por hegemonía Se genera más inteligencia Este realmente parece sencillo Y sin tus años Vale, vamos a intentar hacer este ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir otra vez con la misma build, aunque igual es más sencillo y rural, que buen sitio. Pero bueno, me gusta enroquear. Vale, vamos a intentar hacer esto. Evita perder unidades. Bueno, si sale bien y si no, pues también. Y ya está. Voy a intentar ir pacifista con todo. Aunque como hay el tema de inteligencia, igual consigo hacer un asesinato. Y hegemonía rápido. A ver si esta vez me sale. No, no. Me hagas la guerra. Reposidente. Gracias por ver el video. ¡No hay ningún problema! No. Espero que no se desvamos. Yo. Espero que... No vale, puedo perder hasta la vida. Eso es muy efectivo. Yes, Majesty. We are listening, Majesty. On the offensive. Reporting for duty. We'll overwhelm them. We'll overwhelm them. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video 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 I have no grief with you We are ready Gracias por ver el video 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 Do you need some fire Repositioning We are listening majesty On watch A waiting order Yes majesty We serve the imperium We serve the imperium Don cascarero Don cascarero Yes majesty Yes majesty Yes majesty A waiting honor Thanks a lot Vlog Do you leave me you hold a Need a göz Do you rock up? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ready for instruction. Ready. Reporting for duty. Reporting for duty. We'll march there. 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 Push. We'll march there. We'll march there. We'll march there. Let's leave me으로ı. We're almost there when we're moving. We serve the Imperium. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Coordinación de ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes, Majesty! ¡Suscríbete! 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 Coordinating the attack, we serve the Imperium. On the offensive. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. We are listening, Majesty. Reporting for duty. Reporting for duty. We are listening. We are listening. Reporting for duty. Following orders. We serve the Imperium. We are ready. Reporting for duty. We obey. We'll march there. We'll march there. We'll march there. Yes, Majesty. We'll march there. We'll march there. We're ready. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir allí! ¿Sí? Ok. On Vector. On the move. Recived. Ok. All clear. On Vector. Received. Copy. On the move. On Vector. Listening. Speed. Vaughn. evilde Deze Heads A Tail Star Received. On the move. Okay. On watch. On vector. Received. On the move. Copy. Listening. We won't fail in our duty. Flamethrowers are filled up. Yes, Majesty. We'll overwhelm them. Flamethrowers are filled up. Okay. I'm going to get here, I think I'm going to do the artisanell. en las zonas especiales y este un pujón de miel, esto debería estar ganado. Así que nada, a ver si por fin saco de la primera victoria, aunque en esta ocasión son los japonés los que me están dando por saco. Y les estoy ayudando, así que muy estamos ahí.